Parece prácticamente imposible que el Toluca salga vivo de la capital del país. Amigos de Mediotiempo, un placer saludarles este jueves. Se jugó la primera semifinal del fútbol mexicano. Toluca tuvo para el tercero y terminó ganando dos goles por uno. Bueno, ayer quedó demostrado que la América no es invencible, que se le puede hacer daño, aunque hay que reconocer que el equipo de Fernando Ortiz nunca dejó de luchar y nunca perdió la forma y permanentemente estuvo insistiendo en acortar distancias en el marcador. Toluca se vio bien, tuvo un momento brillante del partido, pero yo insisto, tuvo el tercero con el cual mataba la eliminatoria y ahora tendrá que sufrir en serio en el Estadio Azteca. Una eliminatoria por solamente un gol de diferencia, jugándola en el Estadio Azteca para como viene el América, parece prácticamente imposible que el Toluca salga vivo de la capital del país. El América tiene en sus manos la final, pero Toluca tendrá que hacer algo muy importante, apelar a la experiencia de Nacho Ambriz y de cada uno de los futbolistas que forman parte de este plantel. Si piensan los jugadores de Toluca que ya cumplieron llegando a semifinales, están muy equivocados. Hoy en Monterrey, la segunda semifinal, partido que pinta para ser sumamente atractivo entre los rayados de Monterrey y los tuzos del Pachuca. Partido parejo, un Monterrey que desde que los dirige Víctor Manuel Bucetich siempre nos queda la sensación de que puede dar algo más, de que puede ofrecer algo más, de que puede jugar mejor. Pizarro repite como titular y Maxi Mesa sigue en la banca. Algo sabrá Víctor Manuel Bucetich. Y Almada irá al frente desde que arranque el partido hasta que César Ramos Palazuelos decida que el partido ha terminado. Estamos en plenas semifinales. Están cumpliendo con las expectativas. Ha mejorado el nivel de juego del fútbol mexicano en esta fase final con respecto a la temporada regular. Ayer, Toluca le ganó al América 2 por 1. Hoy, Monterrey parte como favorito. Veremos qué pasa. Amigos de Medio Tiempo, soy André Marín. Les mando un gran abrazo y estamos en contacto el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!